Sí, Lagarto, estamos en la puerta del hospital de clínicas porque aquí funciona un vacunatorio desde el último viernes. Se está vacunando en el día de la fecha a personal de educación y también personal que revisan diferentes tareas en sala cunas. Bueno, es uno de los vacunatorios habilitados por el Ministerio de Salud. Yo le pregunto aquí a la doctora Rueda cómo está funcionando, bajo qué modalidad y cuántas dosis tienen disponibles, doctora, buen día. Hola, qué tal, buenos días. Las dosis disponibles son 100 dosis por día y que están gestionadas a través del turnero provincial, ¿sí? O sea, las personas previamente deben haber realizado su inscripción. El turnero les envía un mensaje y les asigna el lugar y el horario de vacunación en el día. Claro, digamos cómo viene funcionando en las últimas semanas. Específicamente, ¿a qué grupo de personas se está vacunando? ¿De qué edad es? Esta vacuna es la Sinopharm y entonces está destinada a personas menores de 60 años, principalmente docentes y personal de salas cunas. Son los que se están vacunando en este momento. O sea, que todo este grupo de personas tienen que, por supuesto, solicitar su turno, pero aquí van a ser derivadas, no a otros vacunatorios. En este momento tengo entendido que hay otras instituciones privadas que están con la misma modalidad que nosotros, ¿sí? Así que, bueno, somos, creo que cuatro centros más. Doctora, en el transcurso de este fin de semana, porque ustedes comenzaron el viernes, ¿tuvieron disponibilidad de estas vacunas? Sí, nosotros tuvimos disponibilidad de vacunas y nosotros estamos con un horario de lunes a viernes de 8 a 13.30. ¿Cien vacunas por día, no más que...? Sí, son cien dosis por día, sí. ¿Les dijeron desde el Ministerio de Salud si les van a dar más dosis en el caso de que arriben más vacunas al país y sean distribuidas en las provincias? Sí, sí, seguramente. O sea, ya nosotros comenzamos a hacer una célula más de vacunación de las que tiene la provincia asignada acá en Córdoba Capital. Así que a medida que van llegando las vacunas, nosotros vamos abriendo nuestra disponibilidad, digamos, todo. Por último, ¿por qué se eligió este sector para la vacunación? Y este sector también fue elegido, uno, para la accesibilidad de las personas, también pensando en su momento en las personas mayores que pudieran acercarse y evitar así la circulación interna de las personas que vienen a vacunarse y entonces no complejizar la parte asistencial del hospital. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Como ustedes pueden ver, la carta en estas imágenes, el hall central de este hospital histórico de clínicas, que funciona como vacunatorio. Este es el ingreso a través de las rampas que están ubicadas sobre calle Santa Rosa. Y como dijo recién la doctora, bueno, fue este lugar equipado para este motivo en particular, para no afectar las otras áreas del mismo nosocomio. Bueno, gracias Andy, gracias muy amable.